En este operativo hemos aplicado las nuevas herramientas y técnicas que están detalladas en la Ley 913, lo que nos ha permitido golpear duramente al narcotráfico no solo en el territorio nacional, sino dentro de la comunidad internacional. El personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se constituyó a la zona de Rosas Pampa Industrial en la avenida Arica de la Ciudad del Alto, donde se pudo identificar dos vehículos estacionados, uno de ellos una vagoneta marca Toyota Caldina color plomo. Estamos afectando al narcotráfico dentro de nuestras fronteras con más de 1.300.000 dólares americanos puestos en frontera esta sustancia controlada. Este operativo nos ha permitido realizar allanamientos correspondientes en el municipio de Oruro. El resultado de estos operativos es la aprehensión de seis personas, el secuestro de tres vehículos, 8.606 gramos de cocaína y más de una tonelada de marihuana de origen colombiano.